Barranquilla vive momentos de tensión pocas horas antes del encuentro frente a Argentina. Las autoridades locales dispusieron las medidas para garantizar la movilidad de los equipos antes, durante y después del partido. Aunque desde hace una semana, por redes sociales circulan convocatorias invitando a plantones y marchas que impidan la realización del juego. La alcaldía de Barranquilla restringió para el día del partido el acceso de vehículos en las inmediaciones del estadio metropolitano Roberto Meléndez. Con el lema, si no hay paz, no hay fútbol, quienes se oponen a la realización del partido pretenden visibilizar la situación de crisis que vive el país e incluso por redes cuestionan a los jugadores a quienes acusan de ser indiferentes ante la situación social de Colombia. El Ministerio de Defensa colombiano publicó en sus redes sociales estas gráficas que resumen en cifras lo que ha vivido el país desde el comienzo de las manifestaciones, el pasado 28 de abril hasta el 7 de junio. Entre las cifras más importantes se destacan 18 civiles fallecidos que sí están relacionados con la protesta y 1,108 lesionados. Y por parte de la Fuerza Pública se confirman dos policías fallecidos y 1,283 con lesiones. Asimismo la afectación de 439 establecimientos comerciales y 1,201 buses incendiados. Fiscalía colombiana logró la captura de nueve personas quienes comercializaban estupefacientes en Calde. Este grupo llamaba a la droga con nombres como yogur, queso o bocadillo para no levantar sospechas de la policía. Los detenidos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con el tráfico o fabricación, porte de estupefacientes, además de la instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos. Estas personas no aceptaron los cargos. Dos de la tarde, ocho minutos. Es momento de conocer los hechos más importantes relacionados con la parte judicial en nuestro panorama judicial de Oriente Noticias. ¡Suscríbete al canal!